Mi nombre es Rodrigo y vengo de México. Cuéntanos sobre tu experiencia en este campamento, Rodrigo. Bueno, pues yo, me habían invitado al campamento en México y pues sentí el llamado de venir acá. Y fue un proceso, bueno, duro un poco. Me costó trabajo venir, porque me daba miedo venir aquí. Pensé que, no sé, pensaba muchas cosas. Me daba miedo la selva, me daba miedo la medicina. Pero, al llegar acá, todo eso cambió. El ver cómo trabajan acá, el oso, su familia, los abuelos. Me fue cambiando, me fue cambiando día con día. Quitándome ese miedo, transformándolo en amor, en fuerza. Y ha sido maravilloso, increíble. De las cuatro ceremonias, la ortiga, el temazca, el rapel, el vomitivo, la yoga, la quiropraxia. ¿Cuál fue tu terapia favorita? Mi terapia favorita fue el vomitivo. Porque justo como yo venía dudando mucho del camino, de las cosas que yo era capaz, de si podía yo enfrentarme a mis propios rotos. Lo vomitivo fue eso, como el superar una prueba, el enfrentarme a eso y descubrir que esa fuerza la tenía dentro. Y ese fue un gran regalo. Y a pesar de que sonaba duro la experiencia, el final fue muy gratificante. De las cuatro ceremonias de Yajé, ¿algún Titan especial? Híjole, es difícil escoger, la verdad. Es muy difícil escoger. Yo no creo que pudiera decir uno. Todos tienen sus secretos. Todos tienen sus regalos. Para cerrar, Rodrigo, ¿invitarías a alguien para el campamento que viene? Sí, definitivamente. ¿Te convertirías en un factor multiplicador de esta experiencia? Sí, definitivamente. Me encantaría que viniera mi hermano, mi pareja, familia, amigos, todos los que quisieran venir. ¿Y cómo te sientes al llegar y al irte? Bueno, al llegar, como decía, llegué con mucho temor, con mucha inseguridad. Mucha incertidumbre, mucho miedo, mucha oscuridad. Y ahora que me voy, pues, la verdad que no me quiero ir. Tantas cosas por hacer por acá, por aprender, por compartir. Y quiero regresar muy pronto para seguir aprendiendo. Nos vemos en el campamento que viene. Eso. Ahora. Tantas cosas. Gracias.